El fin de semana después, se ha descansado full, se ha descansado full, pucha, hemos pasado un fin de semana súper relajado, preocupados, preocupados, la situación en la autopista es crítica, señoras y señores, en 48 horas dos muertos de motocicleta en la autopista, el uno fue en el redondel del seguro, el redondel de la muerte, ahí fue el uno, yo no sé exactamente en qué parte de la autopista fue el otro, pero una nota tremenda, panas, dos motociclistas mueren este fin de semana en la autopista, yo no sé realmente a quién culpar, yo no sé a quién señalar con el dedo, pero los resultados son esos, dos motociclistas murieron, pero de quién, pero es que conductores son los de la moto y el del carro, ahí está el saldo fatal, a la vía, que es la vía de la muerte. Chuta, brothers, solamente les puedo decir a los que manejan moto, mijos Reyes, manejan con muchísimo, pero con muchísimo cuidado, la cosa terrible son, tenense cuenta, son dos muertos en 48 horas en la autopista, ¿qué se puede hacer, panas? ¿qué se puede hacer? Tenemos un video con Iván, pero permíteme, por favor, antes quiero mandar un importantísimo saludo, Adrianita Lozano, Adrianita en Salas Cuenca, los mejores muebles allá en la Circunvalación Sur y Cantón Gualaseo, son las siete con treinta y seis minutos, tenemos, no sé si tenemos un comentario respecto a las dos personas fallecidas durante el fin de semana, con en la autopista, hermano, dos motociclistas, una nota tremenda, una nota terrible, ya nos vamos con el informe de Iván Gallegos, tenga usted muy buenos días, su merced. Buenos días, merchan amigos, oyentes, buenos días, así es, Iván estuvo en todos estos, estas situaciones, estos sucesos, pues cubriendo la información, el primer de los fallecidos fue el día sábado, por la noche, pues, lamentable hecho, un joven motociclista, tras perder pista en la vía Cuenca Sogues, sector Moldel Río, perdió pista, se dio contra la baranda, pues, y lamentablemente, perdió la vida. Tenemos más información con Aníbal Lucio, el perito de la OIAD. Por favor, si nos informa sobre este lamentable incidente. Sí, muy buenas noches, al momento tenemos un accidente de tránsito, lamentablemente, con una persona fallecida, conductor de una motocicleta, el mismo que circula en sentido Cuenca hacia Sogues, pierde pista, se estrella con el bordillo del partero central, el señor es proyectado aproximadamente unos cinco metros, cae sobre el partero central y lamentablemente ha fallecido. El señor de los nombres es Carlos Eduardo Troya Mora. ¿Hay otro vehículo implicado? No, es la única persona, pierde pista, como le dije, pierde pista, se trae con el bartero central y cae sobre el partero central. Siete de la mañana con treinta y ocho minutos. Pásenle nomás ese mensaje, ya nos vamos, ya nos vamos con... Les dieron duro a vigilantes de la Comisión de Tránsito del Ecuador, siguen los funcionarios públicos siendo agredidos por la gente. Me parece una cosa terrible, un episodio más de violencia contra un funcionario público. Son las siete con treinta y ocho, tenemos un mensaje, un mensaje de voz. Mechanciki, ¿por qué estás preocupado? Porque vuelve Correa nuevamente a la papeleta electoral. Vuelve Correa, porque yo lo que... Bueno, la papeleta no puede volver Correa, no, sí el partido. Exactamente, yo lo que tenía entendido fue que el partido de Correa sería un juez, un juez decidió de que el partido de Correa puede ir en la papeleta, pero Correa no, brother. Sin Correa, hermano, yo... Correa es un prójulo a la ley, pero sin Correa yo creo que no pasa absolutamente nada en este país. O sea, lo peligroso para mí, y creo que para el resto de comunicadores sociales que le hicieron oposición al hombre, creo que lo peligroso para nosotros fue el hecho de que Correa vaya en la papeleta. Sin Correa en la papeleta, sí, papito, visto, sé que voy a tener miedo. Son las siete de la mañana con cuarenta minutos y fueron detenidas cinco personas por entrarles a puñetes, por montarles la del zorro, a un agente de tránsito de la CTE. Dañaron los patrulleros, entraron a piedrazos gallegos, no solamente a puñetes, una cosa terrible, alarmante. Estamos asustados con la actitud de la gente de entrarles a puñetes a los funcionarios públicos, esta vez fueron agentes de la CTE. Ahí tenemos el detalle. Compañeros en estudios, amigos oyentes del noticiero La Voz de la Ciudad, buenos días. Efectivamente, doctor, les informamos que anoche en la calle David Cordero y Avenida del Tejaro, un patrullero de la Comisión de Tránsito del Ecuador fue atacado a piedras. Esto debido a que el chofer de la CTE reclamó a sus vecinos que no hagan mucha bulla, ya que aparentemente estaban consumiendo bebidas alcohólicas y que el niño o un bebé necesitaba descansar. Allí, los ciudadanos atacaron al conductor, también a la esposa y a otra persona y rompieron los vidrios del vehículo y también una radio fue sustraída. Al lugar llegaron unidades de la Policía Nacional, quienes arrestaron a las personas agresoras, cuatro hombres y a una mujer entre los detenidos, un ciudadano de nacionalidad chilena. Así mismo, fueron llevados a la función judicial para ser procesados. Luego de las respectivas indagaciones, la policía recuperó la radiocomunicación y en este caso las personas afectadas acudieron hasta la Fiscalía a poner la denuncia para que las personas agresoras sean procesadas. Nada más, doctor, este es lo que nosotros les podemos comentar. Aquí cabe mencionar que la agresión al patrullero de la Comisión de Tránsito de Ecuador no ocurrió cuando estaba en control, sino más bien el conductor estaba en su domicilio y cuando estaba reclamando a sus vecinos, ahí se produjo este enfrentamiento. Gracias, compañeros. Regresamos a estudios. Sigamos, unos segundos más seguimos con el mismo tema de la agresión. Puedes poner de nuevo la fotografía y lastimosamente una persona de origen extranjero, también para variar, también sería quien ataca al patrullero y quien ataca a los agentes de la CT del Ecuador. Señoras y señores, no justificamos el comportamiento de ningún agente de tránsito, no tenemos por qué justificarlo. La conducta de cada agente de tránsito es la indicada para que se justifique su actuación. Yo no soy absolutamente, absolutamente ni alcahuete, pero tampoco soy juez de los agentes de la Comisión de Tránsito. Esa es la ley. Ellos tienen sus autoridades. Si usted tiene una queja, demándele a la gente, demándele la acción interpuesta, demándele la multa, demándele la infracción o demándele a la gente si usted cree que la gente está cometiendo actos de corrupción o está cometiendo actos en contra de su persona o de su vehículo. Pero en el marco de la ley. No podemos entrarle a puñetes, tampoco. Imagínense ustedes el daño que acaban de hacer al dañar un vehículo de la Comisión de Tránsito del Ecuador con los mamarrachos fondos que tenemos, con el mamarracho dinero. Ese vehículo yo estoy convencido que pasará unos seis meses antes de que vuelva a estar operativo. Dense cuenta, señoras y señores. Dense cuenta, señores y señores, en el hospital del seguro necesitamos un agente permanentemente hasta las nueve de la noche, por Dios santo. Si no van a haber más muertitos ahí, dense cuenta del daño causado. Cosa gravísima. Tenemos mensajes al respecto de esta situación. ¿De qué? De los agentes de la Comisión de Tránsito de la autopista. Antes de ir con los mensajes de voz, buenos días con todos. Nosotros recuerda que Vega Construction, necesitas andamios, compactadoras, todo lo que necesitas para construir lo tienes en Vega Construction. Además tenemos de alquiler y mantenimiento de maquinaria liviana. Anda ya Vega Construction y comienza a construir con los mejores. Cero nueve tres novecientos cincuenta y uno cuarenta y cuatro ochenta y siete. Estamos ubicados en Carlos Tobar y Hugo Vivar Flores, sector Carmen del Gullo. Recuerda, Vega Construction. Un saludo a Nati y Danilo Vega. Por cierto, por cierto, les quiero presentar al nuevo invitado, al nuevo protagonista de La Voz de la Ciudad. Es Whatsappito. No es el negro del Whatsapp, es el hijo del negro del Whatsapp. Es el hijo nomás, Whatsappito. Tiene Zapito. No, 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 no digo eso porque si no ya... Es la demencia. Es de pura criptonita. Es pura criptonita. Agachate que yo... Diga, diga Whatsappito. Diga Whatsappito. Esa es. Saludos a su papi, el negro del Whatsapp. Son las siete de la mañana con cuarenta y cinco minutos. En más situaciones que se dieron durante el fin de semana, los bomberos rescataron un caballo que se había caído al río. Ya nos vamos con esta información. Además, tenemos un reportaje de cinco personas indigentes que viven bajo el puente de Lotorongo. Señoras, señores, no son venezolanos, tengo entendido. Se trata de personas de aquí, de la ciudad de Cuenca. Señoras, señores, por más cuencano que seas, no tienes derecho a vivir debajo de un puente pana. Ándate a donde la... La... Donde la Zulmita Hierobi. Ándate a donde el padre de San Francisco. Pero no te atrevas a vivir debajo de un puente. Porque en Cuenca no tenemos miseria pana. En Cuenca no tenemos espacio para la miseria. Pobreza sí. Lamentablemente la pandemia y la circunstancia del mundo hace que haya gente pobre en Cuenca. Pero gente miserable no. Así que una vez más hacemos un llamado a yo no sé, nos dicen, es el señor Pesantes quien debe encargarse de los venezolanos de los semáforos y en este caso particular mandar sacando a esos mendigos que están habitando debajo de un puente. Esa circunstancia no la acepta la ciudad de Cuenca. Son las siete con cuarenta y cinco. ¿Con qué nos vamos, compañeros? Un mensaje respecto a los agentes. Un mensaje respecto a los agentes. Acá un mensaje, dice Merchan, tienes toda la razón. No se vean todos, pero me atrevo a decirte que sí son la mayoría. El otro día venía de Pauta en el antiguo peaje. Tenía razón, dice el agente. Mis llantas estaban un tanto lisas. Estaban un tanto lisas. Me dijo que tenía que pagar una tremenda multa y seis puntos menos. Tuve que aflojar sesenta dólares, dice. Mi nombre es Tatatá. Pero, mijo, en ese caso, cómprate una llanta, pues, hermano. Lógico. Tenía que cambiar las cuatro. Pero, mijo, cómprate una llanta por mes, pues, cómprate una llanta a plazos que sí venden, su varón. Porque vos también, al momento de darle las sesenta balas al man, vos también estás haciendo la canallada, su varón. Ahí estaba ya una llanta. La primera llanta ya le comprabas. Porque aquí hay cualquier cantidad de panas que venden llantas que te dan una llanta mensual. Pero vos mismo aflojas las sesenta latas, mijo. O paga la multa. Porque si yo caigo algún día, yo también, manejando la moto, caigo algún día, me toca irme a cana. Que no voy a estar aquí ladrando, ladrando contra los manes. Y yo también hacerles el juego. Hay tantos motociclistas que circulan demasiado rápido, rebasan por la derecha, andan sin luces por la noche, si hasta en el día deben prender la luz para que sean más visibles. Te quiero, Merchan, aquí tengo una ñaña para usted. Dios le pague, mijo, pero... Eso sería si la ñaña está de acuerdo. Y póngase que la ñaña no quiera. Nos dicen machistas a usted y a mí. Mi hijo, siete con cuarenta y siete. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Hay motociclistas que andan rapidísimo, o hay motociclistas que andan despacio por el carril rápido. Hay motociclistas que manejan completamente mal. Por el hecho de ser motociclista, yo no tengo una actitud gremial para los motociclistas. No tengo una actitud gremial. Sí, tienes toda la razón. Hay motociclistas que manejan muy mal. Son las siete con cuarenta y siete. Merchan, le pido demos paso. Todos estos días hemos tenido múltiples mensajes de voz de amigos del corredor del Yanuncay. Sería que se oponen, que dicen que por ahí están con engaños, recibiendo firmas para hacer una hidroeléctrica por allí. Dicen, no nos das chances. Vamos a darle chance a este momento, a ver, porque todos esos días hemos tenido reclamos, no sé. Vamos, Juan Andrés, con este mensaje de voz. No es que no hemos querido darle chance. Merchan, Siki, buenos días. Se habla mucho sobre la preocupación de la construcción de la base de bomberos en Alcajas, pero también un llamado de atención a los que están preocupados. ¿Por qué no nos ayudan y forman parte de soldados sobre la construcción de la hidroeléctrica? Estuvimos con un técnico de la prefectura el día sábado con papeles que se va a construir o se va a ocupar ciento ochenta y dos hectáreas en la zona de soldados para la construcción de la hidroeléctrica. Se va a construir veintidós vías de ingreso, de accesos para la hidroeléctrica momentáneos, según dice. Incluso, y lo más grave es de que hay un cóndor y lo ponen de que es de poco riesgo. Pido a usted, Merchan, Siki, un espacio para llegar allí con papeles, para contarles, comentarles de la importancia y de la suma gravedad que se va a dar por acá en la zona de soldados. Amigos de Cuenca, amigos que están apoyando allá para que no se dé la base de bomberos en Alcajas, también súmense a nuestra petición y ayuda que hacemos a ustedes. Son ciento ochenta y dos hectáreas, Merchan, Siki. Tenemos los papeles. Solicitamos y pido a usted un espacio en la emisora para hablar con usted, para dejar allí los papeles, todo lo que tenemos en nuestras manos. Buenos días. Son las siete de la mañana y con cuarenta y nueve minutos, por supuesto, por favor, hermano. Cualquier día de esta semana, ponte en contacto con... ¿Qué agente, qué agente? Sí, agenda, agenda con la gente de producción. Estamos listos para... Obviamente, que yo creo que es un anhelo de todo lo que tú estás pidiendo, varón. Un abrazo, siete con cincuenta minutos. Me dice Merchan, Siki, habla sobre el indulto, el indulto que le dio el presidente a la señora Cieguita, que habría cometido un dolito de hace veinte años. Esa pendejada es una payasada, loco. Esa pendejada es simplemente... Dios mío, le dan un indulto, buenito, por viejita y por cieguita. Esa pendejada es nada más que una payasada para exclusivamente tapiñar, tapiñar la indiferencia que tiene el gobierno. ¿Por qué hay indiferencia? Me atrevo a decirlo. En el caso del loco Bucaram y su familia. Sí, el loco sigue ladrando, ese sinvergüenza sigue ladrando, ese mamarracho sigue ladrando. ¿Qué es? El nueve de agosto hablo. ¿Y por qué no hablaste antes? Pues sinvergüenza, si quieres hablar con Camilo Moreno. Dile, pues, para que todos los ecuatorianos nos enteremos. Dile, mamarracho, sinvergüenza. Y si está involucrado, si está involucrado que todos los ecuatorianos le juzguemos, pues no solamente la ley. Sí, pues, mamarracho infeliz. Son las 7 de la mañana con 51 minutos, tenemos un mensaje de voz. Doctor Merchan, buenos días. No sea iluso. Los agentes de tránsito para los jueces son intocables. Se demanda, se impugna, no pasa nada. Los jueces festejan la mala actuación de los agentes de tránsito. Si los altos mandos del señor alcalde, el gerente del Emov, les mandan a multar, a perseguir a la gente, a provocar para que la gente reaccione mal y llevarles presos, clavarles multas. Entonces, esa es la realidad, doctor. Abra los ojos, ponga los pies sobre la tierra. ¿Hasta cuándo? No sé si se hace o definitivamente le conviene hacerse. Bueno, bueno. Si yo te digo, yo te digo, yo no quiero defender a nadie. Yo no quiero defender a nadie. Se ha observado deficientes, pobres actuaciones de parte de jueces, de parte de fiscales. Se ha verificado actuaciones completamente altaneras de parte de los agentes. Yo no quiero defender a nadie. Pero también hay cualquier cantidad de gente, cualquier cantidad de gente que ha hecho apelaciones y ha ganado las apelaciones. Yo no quiero defender a nadie. Si, brother, si tiene mi ñaño un caso particular y lo tiene documentado, aquí votamos toda la artillería. Pero particularicemos el caso. Digamos al juez tal, al agente tal, al fiscal tal, que no haya procedido como manda la ley. Particularicemos el caso. Porque si no estamos regando, salpicando excremento con ventilador. Es necesario, es necesario particularizar cada caso. Son las siete de la mañana con cincuenta y cuatro minutos. Tú tienes la palabra, Buenas Carcha. Desde el inicio del espacio publicitario, recuerda que el lugar donde tienes que dejar tu motocicleta se llama el Gato Holschow, del Gato Holschow, del taller de motocicleta especializado que tú necesitabas, Zana Ricardo Muñoz y Alfonso Moreno ahora al frente de la radio noventa y seis punto uno, el Gato Holschow. Y también, si perdiste tu empleo durante esta época de coronavirus y quieres tomar acciones legales, recuerda que en Aceleco Estrategia Jurídica tienes del cincuenta por ciento de descuento en tu proceso de consulta. Los puedes encontrar en la Miguel Moreno cinco veinte y Roberto Crespo o llamar al, bueno, los puedes visitar al convencional que ya los vamos a pasar, pero los puedes visitar en la Miguel Moreno cinco veinte y Roberto Crespo además con tu licenciatura si tienes un descuento del cincuenta por ciento en todos tus trámites. Son las siete de la mañana con cincuenta y cuatro minutos y vamos con los mendigos que viven debajo del puente de Lotorongo, vamos con los, con el caballo que fue rescatado del río, el río hizo noticia, fue protagonista este fin de semana, vamos con los mendigos que viven debajo de Lotorongo. Hay quienes no cuentan con un techo y sobreviven bajo la estructura de un puente. Esta es la historia de don Fausto Guerrero de sesenta y nueve años y otras cinco personas quienes por diferentes circunstancias de la vida día a día afrontan la dura realidad de refugiarse en oscuros y fríos recovecos. Han improvisado espacios para cocinar y dormir. La mayoría de ellos se dedican a la recolección de cartones y botellas. Yo ando recogiendo botellas, cartones para poder sobrevivir, Al día que tengo ya no me quiera al trabajo y no hay la forma de poder suscetarse uno por el sobrevivir en esta vida, ¿no? Aquí ahorita estamos como cinco personas. A veces vienen otros amigos, se les da posada y se van al siguiente día o regresan por ahí mismo. Hay personas que son de otra provincia, vienen a buscar trabajo, no encuentran, les toca sobrevivir aquí bajo el puente, ¿no? Esa es la situación. Ante esta realidad, hay quienes coinciden que solidaridad es parte del amor al prójimo. Un grupo de amigos se reunió con el fin de ayudar y pide el apoyo de la ciudadanía. Nos reunimos un grupo de amigos con el fin de recolectar víveres, ropa, abrigada, cobijas, anceres, realmente lo que la gente nos quiera colaborar para un grupo de cinco personas que están habitando en este momento bajo el puente del Otorongo. Son varones las cinco personas entre 45 y 65 años de edad. Son personas que están en estado de indigencia, sobreviven más bien de la recolección de cartones, de botellas y están realmente en una situación muy, muy lamentable. Por eso es que nos hemos reunido para poder ayudarles de cierta manera. En caso de que deseen colaborar con alimentos no perecibles, como le comentaba, ropa abrigada, cobijas, porque gente que no tiene realmente ni dónde dormir. No creo que sea la intención, señorita, mejor amovlemos la casa debajo del puente. Señorita, por Dios, lo único que está consiguiendo de esta manera, y yo sé que estoy hablando como villano, y usted es una persona de buen corazón, lo cual no le puedo negar. Pero ¿cómo va a pedir que les colaboremos a la gente que vive ahí? Hay que mandarle sacando, señoras y señores. Porque si hacemos como usted dice, demos de ropita y mejor pongamos una cocina y un cilindro de gas. Mejor pongamos ahí una refrigeradora y un microondas, pues. No, señorita, es el municipio el que debe actuar. Al señor del municipio encargado de esto, una vez más le llamo la atención. ¿Cómo usted va a permitir, señores del municipio, yo no sé quién esté en esa dirección, pero no hace presencia, una vez más le ruego, deme la cara. Una vez más le ruego, deme la cara. ¿Cómo vamos a pedir que traigan ollitas, hagamos de una casa debajo del puente para que vengan cien más? Oiga, señorita, alguna vez un ser humano fantástico que fue John F. Kennedy y dijo no le demos la trucha, demos de la caña de pescar, pero por Dios, ¿cómo vamos a paternalizar? ¿Qué somos, monseñores Leonidas? Pro año. ¿Cómo vamos a paternalizar la sinvergüencería, señorita? El municipio tiene las instituciones encargadas de no tenerle a esta gente en la calle, pero les hacen bañar una vez al día, lo cual a esta gente le molesta. No tengo nada en contra del mendigo. Por Dios, algún día yo también puedo ser un mendigo, nadie, estamos libres de nada, nadie tenemos la vida comprada, pero no quiero, señorita, que demos escobijitas, ¿qué le pasa? Municipio, no es cuestión de la ciudadanía, es cuestión de ustedes, es cuestión de ustedes, señor, que está al frente de esta dirección, actúe, o venga y deme la cara para decirle a usted, para decirle en su cara, por Dios, hay venezolanos en los semáforos y ustedes no hacen una campaña regular, no se ve acción de parte de ustedes, yo no he visto ninguna publicación, ningún video de que ustedes estén cumpliendo con su trabajo, señores del municipio, y ahora por fin a esa gente que vive debajo del puente, ¿qué quiere señorita que cuando pase alguien por ahí le asalten y que el asaltante esté tapado con su cobija? Dejémonos de pendejadas, por favor, son las 7 con 59, regresamos después de las cuñas, permítame mandar unita, recuerda que la doctora Sonia Cabrera, si usted tiene la duda de que está pasando una pensión alimenticia a un guagua equivocado, tiene todo el derecho del mundo de hacerse un examen de ADN, vaya donde la doctora Sonia Cabrera, dígale, doctora, dudo de que estoy pasando una pensión alimenticia al guagua correcto, a mi hijo, quisiera hacerme un examen de ADN, la doctora le hace inmediatamente Hospital Montes Sinaí, quinto piso, torre 1, consultorio 514, las citas al 099-512-7046, regresamos después de las cuñas. Inicio de Espacio Publicitario Uno al invertir debe hacerlo pensando en esos valores de la vida. Por eso, renovar mi póliza en la YEP es estar más cerca de mis proyectos. No importa que tan grande o pequeña sea tu meta. Con Inversiones YEP alcanza esos objetivos mientras premiamos tu esfuerzo. Llévate premios inmediatos en pólizas nuevas o en las renovaciones con incremento. Tu dinero seguro y rentable con Inversiones YEP. La cooperativa de la gente para la gente. Promoción válida hasta agotar esto. Llegaron a Batán Shopping los días sin IVA. Todo con descuento. Cópralo todo sin IVA. Por pocos días aprovecha esta espectacular oferta. Solo del doce al dieciséis de agosto. Aplicamos todos los protocolos de bioseguridad para tu protección. Todo con descuento. El descuento del doce por ciento aplica a locales participantes en la promoción. El mundo ha vuelto a arrancar y para que todo se ponga en marcha necesitamos cambiar el aceite de nuestro carro. Por eso usamos Gendal. Sabemos que hay otros lubricantes pero no es lo mismo. Porque Gendal solo hay uno. Porque todos necesitamos a ese alguien especial. Alguien que nos escuche. Que nos aprecie. Que valore nuestro esfuerzo. Cooperativa de ahorro y crédito Santa Isabel. Con cuarenta y un años de experiencia. Cuarenta y un años. Bastante mayor a mí. Y mucho más sabia. Ahora con nuestra agencia El Batán. En Cuenca, Renillo, Crespo y Brasil. Sí, a los sueños, sí, a los sueños Copsi, cooperativa Copsi. Diagonal Albatasho. ¿Quieres darte gusto en todo? Ven a la Megatienda del Sur. Tenemos lo que buscas, lo que necesitas, lo que no sabías que existe, lo que te gusta, lo que sea. Porque en la Megatienda del Sur te das gusto en todo. Porque encuentras de todo. Y si deseas comprar desde la comodidad de tu hogar te ingresa al mejor supermercado en línea. Megatiendadelsur.com Realiza tus compras y te las enviamos. De todo y para todo. Solo en la Megatienda del Sur. Estamos en la Avenida de las Américas y Don Bosco y en el Centro Comercial Plaza Azul en Chayuabamba. Ahora más que nunca necesitamos de tu solidaridad. Sigamos los consejos de seguridad y evitemos el contacto social. Juntos, saldremos adelante. Cooperco está contigo. Utiliza nuestros canales electrónicos. Cooperco en línea. Tu cooperativa a un clic de distancia. Descárgala desde www.cooperco.fim.es y realiza fácilmente tus transacciones desde tu hogar. Quédate en casa para que esto pase pronto. Por favor, quédate en casa. Cooperco. Contigo siempre. Plim de espacio. Las ocho de la mañana con tres minutos panas, no tenemos tiempo sin perder ni tremenda bronca. Tremenda bronca en Ricaurte entre taxistas formales, taxistas informales y los panas del transporte mixto. Escuchemos un audio y póngale al mismo tiempo no, no, no hay problema. Demórate. Gallego, no sé si hasta mientras usted lee el texto. Vamos con el texto. Quisiera que por favor un segundito de paciencia. No nos aloquemos. Primero les cuento a la gente qué pasa. Los taxistas informales se quejan de que los taxistas formales están ocupando su parada. Los señores de la línea blanca con verde nos dicen también están ocupando nuestra parada. Hay una disputa entre entre el transporte mixto que son las doble cabina con franja verde. Sí. Entre ellos entre los taxis formales y los taxistas informales. Hay una disputa de ese territorio. Sí, no sé si esto es Enricote no sé si tenemos ya listo el audio. No, el video primero. Vamos a ver cómo están ocupando mientras les leo el texto que nos envía este amigo dice buenos días a la voz de la ciudad de saludos abogado Merchanciki quisiera ver si por favor me puede ayudar con estos señores dice taxistas no sé no sabemos de qué compañía son pero a cuál pertenece pero están haciendo parada acá en Ricaurte a pocos metros de nuestra parada del transporte mixto y esto dice nos afecta a nosotros en nuestra economía ya llamamos a los señores agentes de tránsito se dan una vuelta como si nada yo quisiera dice que el señor gerente de la EMOV nos ayude con esta gestión porque aquí es nuestra parada se refiere a la parada del transporte mixto y les multe a estos señores taxistas formales que ellos por su pelea con los informales vienen a ponerse acá dice por favor la EMOV nos está debiendo mucho podemos ver allí en la pantalla pues como están ya haciendo una parada los señores taxistas formales ellos aducen vuelta que son perjudicados por los taxistas informales y ellos con su acción están quitando el trabajo según dicen los señores del transporte mixto incluso por ahí se ha filtrado un audio de estos señores taxistas formales no sé si lo pasamos así es por favor te hago una indicación para pasarle este audio me dejas abierto el micrófono para poder pitarle una mala palabra que se mandan por ahí me dejas abierto el micrófono compañeros se les felicita a todos los compañeros que de una manera o otra están queriendo hacer parada acá en la rica usted más abajo de las cinco esquinas justamente afuera de las puestas casi de los piratas porque la moda ahorita nos queda debiendo mucho todos estos piratas tienen salvoconductos todos prácticamente todos los piratas cambeñan día y noche entonces eso es sigamos uniendo fuerzas y que de rica usted rica usted si hay plata normalmente en la mañana si bota trescientos cuatrocientos carreras y otra en la mañana es compañeros y no nos dejan de una vez entonces esta es esta es la forma en que se defienden los taxistas formales respecto a esta situación que está ocurriendo lamentablemente en rica usted una bronca entre taxistas informales taxistas formales y transporte mixto son las ocho de la mañana con siete minutos no sé si nos vamos con el doménica tiene la palabra tenemos unos mensajes que nos ponen en el facebook dice hola si no quieres que estén debajo del puente pues tráeles a tu casa y dales un cuarto y que vivan mejor junto a ti no por supuesto que sí mi cuarto les voy a dar gracias mi hijo encantado encantado otro también dice por qué no les das trabajo en tu radio aunque sea unas horas para que no estén ahí si son locutores o si son djs profesionales tampoco les doy trabajo en mi radio porque en mi radio estamos con espacios completos pero yo me imagino que habrá otros medios de comunicación donde que sí se pueda todavía tener trabajo aquí oye brothers estamos luchando contra la pandemia tan imposible lo que me estás pidiendo otro mensaje más si básicamente tenemos eso si denles una cobijita bonito hay un video merchandise como le hacen a un ladroncito es de Chile me parece eso fue en Chile eso fue en Chile lamentablemente la gente de FM no lo puede disfrutar la forma en que le meten le dan manguera le dan manguera a un ladrón en Chile unos cuantos yapis también si bastante yapi bastante patada la gente no lo va a poder disfrutar porque nos están escuchando en FM pero tampoco lo podemos pasar lo había analizado ese video durante el fin de semana lamentablemente lamentablemente tiene muchas malas palabras son las 8 de la mañana con 8 minutos vamos con el caballito se fue un caballito en el río Tarque aquí tenemos fuimos despachados por el ECO 9-1 ya que nos indicaban que se encuentra un caballo en el río y no podía salir fuimos despachados un vehículo de rescate y un vehículo plataforma el cual con el vehículo plataforma nos apoyamos para poderle sacar al caballo haciendo un amare para poderle colocar en la misma plataforma tiene una fractura expuesta en una de las patas en el momento estamos coordinando para trasladarle al Zolóquico Amaro debido a la fractura se dificultó las labores de rescate si, si, si se puso bien difícil para poderle sacar por eso se pidió la ayuda más rápido de una plataforma para poder elevarle para no causarle más daño al caballo y ahí ustedes pueden observar lamentablemente el caballo tiene una de sus extremidades rotas si, una fractura en la piel una grave fractura en la pierna si, que pena que en su patita lindo caballo lastimosamente yo creo que esa fractura en el caso de los caballos no se recuperan lamentablemente fue así ustedes pudieron observar buena si, hermoso el animal un pura sangre parece soy ignorante en caballos excelente excelente la acción de parte de los bomberos son las 8 de la mañana con 10 minutos me dicen merchan haznos referencia de lo que fue la otra persona fallecida en la autopista en motocicleta pero el detalle ya les habíamos dado les habíamos dado todo les habíamos dado el detalle completo la semana pasada son las este es el que hubo este fin de semana cerca del mall quisiera que le pases un mensaje de voz que mandó Angelito Fernández lo mandé a noticiero al mes informa sobre este lamentable este ya lo pasamos también en la primera parte del informativo de hoy y Angelito Fernández nos anuncia el fin del mundo Angelito un saludo para usted cuéntenos cómo se viene el fin del mundo cuéntenos qué pasa el Angelito me dice ustedes nunca me dan oportunidad de yo decir cómo se viene el fin del mundo pues Angelito escúchenos esta vez aquí está anúncienos nomás qué es lo que va a pasar son las 8 de la mañana con 10 minutos recuerda que el técnico médico Jaime Pintado abrimos etiqueta el técnico médico ya está trabajando en su local tradicional lo viene haciendo durante esta época de de pandemia el centro de rehabilitación física está adecuado pero con absolutamente absolutamente todos los requisitos de seguridad para evitar contagios estamos ubicados en la avenida 10 de Agosto y Pichincha Esquina Dolores del Deporte Dolores del Nervio Siático y Spolón Calcáneo te los puedes atender donde el tecnólogo médico Jaime Pintado tus citas al 099 50 66 9 76 ahora sí vamos con el anuncio del fin del mundo de Angelito Fernández buenos días estimado Fabián solo quiero decir que este mes todas las maldades putrefactas saldrán a la luz ay, ay, ay hay tantas cosas feas pero tiene que suceder porque luego viene la verdad amén una vez más Angelito anúncienos anúncienos nomás el fin del mundo buenos días estimado Fabián solo quiero decir que este mes todas las maldades putrefactas saldrán a la luz ay, ay, ay hay tantas cosas feas pero tiene que suceder porque luego viene la verdad son las 8 a la mañana 12 minutos compañeros nos vamos con más noticias nos vamos hasta Chordelé nos dicen una concejal habría hecho una fiesta en Chordelé y la concejal salió corriendo para no dar la cara hechos que no están comprobados pero les damos les damos esta información estos son los runrunes esta es la gente que estaba en la fiesta esta gente no sé si tenemos el texto de Chordelé Doménico no sé si tiene el texto de qué fue me parece que esto es en otro lugar porque dice el hecho se produjo en la Isabel Católica y Lope de Vega este operativo institucional clausturó un lugar donde personas estaban aglomeradas a pesar de las restricciones exactamente eso sucedió en una cancha de voleibol esos campeonatos feroces de voleibol lamentablemente no se pueden realizar por la pandemia a propósito el nivel que hay es espectacular es de otro nivel lamentablemente por la pandemia no se pueden realizar este tipo de de torneos este tipo de de campeonatos todavía no yo quisiera por favor ni a puerta cerrada podemos observar que más o menos hasta el momento se ven alrededor de unas 50 personas aproximadamente les parece yo quisiera que por favor nos manden por favor nos manden si existen los videos de la fiesta en Chordelé aquí tenemos aquí tenemos sí 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 es exactamente el mismo gracias Patoso narran como una concejala que organizó una fiesta de matrimonio en Chordelé corrió a esconderse la se le exige a la concejala que se manifieste y nos comente hasta miras te pasé un video del tranvío se exige a la concejala a la concejala de Chordelé que ante la queja ciudadana dé una razón lógica de su comportamiento irresponsable para con el pueblo de Chordelé esto esto se reportó en una radio de lugar donde que la concejala Jessica T organizó un evento donde acudieron decenas de personas por un matrimonio y que la jefatura no hacía nada con eso eso dice la gente de Chordelé acudimos con el señor comisario nacional con la policía y fuerzas armadas la noche de este viernes hasta la parroquia de San Martín de Pucio en donde se denuncian que estaba existiendo una fiesta de matrimonio al llegar hasta el domicilio de la señora concejala en Chordelé procedieron a esconderse en el interior de la casa saliendo al balcón del domicilio la mamá de la señora concejala bravísima bravísima indicando que su hija es concejala y que todas las personas que estaban presentes en el operativo nos insultó cuando tratamos de suspender dicho evento de hecho la fotografía de esta publicación no sé si puedes ponerle la foto muestra el momento en el que nos encontrábamos en el operativo es una lástima una verdadera lástima que por parte de una concejala se haya protagonizado una situación como esta esperamos que la misma se manifieste que concejala por favor de la cara concejala indique lo que pasó indique lo que pasó concejala usted no puede quedarse escondido en su casa indique la razón de su comportamiento y de que como leche de autoridad haya dado el mal ejemplo de ser una fiesta en su pueblo de San Martín de Pucio dice no es la primera vez en que la concejala se ve involucrada en fiestas en donde no existe el mínimo de cuidado ni distanciamiento social no sé si puedes poner la fotografía por favor tenemos el video ya nos estamos descargando el video así que me da unos segundos por favor hay el video importante importante tenemos la fuente Radio Limón donde el jefe político actúa según sus funciones y arruina una fiesta de una concejala la fuente es Radio Limón la concejala reporta no se reporta todavía se trata de la concejala de Chordelec Jessica T que habría celebrado su matrimonio ayer junto a invitados en un evento prohibido por la situación de la pandemia nosotros tenemos aquí el el informe de lo que serían los hechos ocurridos en Chordelec el video pertenece a Radio Limón ya nos vamos aquí ustedes pueden escuchar si, si ya mismo nos vamos ya mismo nos vamos lo tenemos lo tenemos documentado en video las sanciones en una de las en la casa en el domicilio de una concejal de de Chordelec ya les pasamos el video son las ocho de la mañana con dieciocho minutos tenemos más información así es bueno solamente para comentarle a la ciudadanía que lamentablemente el día de ayer se suspendieron ya Chespirito en la tele ya no la van a pasar de hermano que esta veterana es la bomba hermano mamá florín que bestia de ambiciosa que esa veterana de ley esa veterana y también lamentablemente el hijo el genial Chespirito tiene un hijo Roberto Gómez Junior ese pobre diablo es un caso brother haz tu propia plata pendejo haz tu propia plata quieres sufriutar para siempre el genio de tu papá pendejo tu papá no te pertenece escucha bien mamarracho ni a usted doña florinda vieja flaca a usted no les pertenece Chespirito le pertenece al mundo ni siquiera solamente a nosotros los latinos al mal le disfrutan en el Japón le disfrutan en Groenlandia ustedes se están privando privando de que para mí el trabajo de Chespirito es patrimonio cultural de toda la humanidad pendejos vieja flaca y vos mamarracho que usufructuas quieres vivir para siempre el trabajo de tu taita vago sinvergüenza sé mejor que él ocho de la mañana con diecinueve minutos vamos con otra nota el día viernes o sábado intentaron robar y secuestrar a una mujer al norte de Cuenca tenemos ya el video en su intento de huir cuatro ocupantes de un vehículo se estrellaron contra el portón de una vivienda en el sector de Miraflores los mismos estarían involucrados en un robo e intento de secuestro a una persona de sexo femenino en el barrio blanco ella se dirigía a su trabajo sustrajeron sus pertenencias había una cantidad de dinero en la billetera y le quisieron llevar pero había unos vecinos que le ayudaron a la señora para que no le suban el vehículo y inmediatamente se armó la persecución moradores del sector se asustaron al oír el fuerte impacto del vehículo involucrado salimos a ver y cuando yo salí a ver ya no había nadie más que solo el carro aunque comentaron que se han ido corriendo por el lado de abajo el esposo de la víctima en el robo e intento de secuestro comentó que su cónyuge se dirigía a laborar como todas las mañanas creo que ya me han estado viendo el rato que no estoy con ella y de mañana le dejé me quedé en el trabajo y mi primo me llama me dice que le han querido secuestrar no solo robarle sino secuestrar han sacado una arma y la arma está cargada tres de los cuatro ocupantes fueron detenidos uno de ellos presenta antecedentes por robo en el automotor se encontró la cartera y otras pertenencias además de una arma de fuego que fue víctima del asalto ella reconoció este momento a los tres ocupantes los antisociales son oriundos de Riobamba ellos fueron puestos a órdenes de la autoridad competente para las respectivas investigaciones para red informativa reportó Javier Torres 21 minutos tenemos dificultad para bajarnos el video del baile de la concejala yo no sé cómo lo vamos a hacer pero en la tarde les ofrezco que en la tarde por favor vean ustedes que desde jefatura política Radio Limón es la fuente el video en donde se filmó estos hechos concejales por favor den buen ejemplo panas den buen ejemplo concejales las 8 con 21 minutos este momento nos manda un video desde exteriores de la fiscalía donde nos dicen que tienen solamente a un guardia solamente un policía afuera y las puestas están cerradas que la gente está desesperada queriendo buscar atención en la fiscalía no sé si lo podemos poner el video es importante ciertamente no hay nadie que la tienda tiene un guardia en la puesta hay gente aglomerada todos los días no hay nadie que ponga un orden en esta institución ahí podemos observar la fila que hay la gente desde afuera en la fiscalía esta gente acumulada no lo damos por hecho si no ya me voy a ser enemigo yo yo haya ido a filmar voy a ser el enemigo de las instituciones públicas así que ese video no lo he subido yo no lo damos tampoco por hecho tampoco decimos que haya sido filmado hoy día porque si no hay para para avaliar yo soy el el enemigo de todas las instituciones de los funcionarios públicos lamentablemente me parece terrible en caso de que esto sea verdad son las ocho de la mañana con veintitrés minutos y recuerda que Salas Cuenca un saludo para Adriánita Lozano estamos ubicados en la circunvalación sur y calle Cantón Guaraceo el local de Guayaquil estamos en la avenida de las Américas frente al colegio técnico Simón Bolívar Salas Cuenca definitivamente señores los muebles son hermosos los muebles son hermosos y te digo una cosa exactamente completamente al alcance de tu bolsillo porque un mueble sea hermoso bien diseñado y bien fabricado no puedes pagar lo que les dé la gana anda a Salas Cuenca son las ocho de la mañana con veintitrés minutos tenemos más información compañeros así es aquí tengo ya el video de Chordelec ya tenemos el video de Chordelec ya tenemos el video no me bajé si me envió Iván Belesaca tenemos el video de Chordelec señoras y señores vean lo que ocurrió en el domicilio de una de las concejales mándelo por favor no sé si Iván Belesaca nos puede si tenemos problemas realmente yo no sé si el video está protegido yo no sé si el video está codificado pero tenemos serios problemas serios problemas para Rodrigo Paida nos acaba de mandar a Salas Cuenca ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.